Miley Cyrus, más conocida por sus seguidoras como Hannah Montana, hizo una espectacular aparición ayer por la noche en la explanada del Estadio Monumental. Las cámaras de a primera hora tuvimos acceso en exclusiva a los ensayos previos al show, donde pudimos ver a una atrevida y a la vez encantadora Miley. ¡Varios fueron los afortunados ganadores que pudieron conocer a Miley! En el Meet & Greet de Amor, 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 hombres trabajando para ellas y la hora Warner. ¡Gracias Frecuencia Latina! Hasta los chicos de la hora Warner llegaron muy emocionados para conocer y enamorar a su Hannah Montana. Miley, mi amor, ¿no? ¡Ella sabe! ¿Si no, para qué? ¡Claro! ¡No, no, no! Yo no vengo a cantar las canciones, yo vengo a... Así, ¿qué era esa? ¡Más o menos sin Bieber! Y sin más demora, lo dejamos con un fragmento en exclusiva del gran concierto de Miley Cyrus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!